Abrimos. Estamos con Alan, le damos la bienvenida a Generadores TV, la radio que se ve, Alan Flexer. Real Estate, qué tema, ¿no? Si hay industrias de las cuales suben y bajan en este país, están, no están, aparecen, desaparecen, pero ahí están siempre dándole batalla. Alan, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme y acá con ganas de conversar contigo. ¿Por dónde está pasando el Real Estate o el negocio inmobiliario actualmente? Hay mucha reconversión de la industria, hay novedades de último momento con esto de los créditos UBA, que son grandes títulos y pocas cosas aplican, pero más allá de los créditos que están o no, ¿por dónde está pasando el negocio inmobiliario en general y en particular el de Narváez? Bien, Guillermo, bueno, como sabrás o como ves de común conocimiento, el mercado inmobiliario tuvo unos años bastante malos, ¿sí? A nivel general, donde fue afectado desde la caída o la desaparición del crédito, por un lado, luego la pandemia, y eso generó que hubiera una brecha muy grande entre lo que era el precio pretendido por los vendedores y el precio que querían pagar los compradores. Eso duró aproximadamente unos 5 o 6 años, podemos hablar desde mitad del 2018 hasta hace un par de meses. Hoy lo que veo es una recuperación, digo, no es solo lo que yo veo a nivel sensación, sino, digo, las cifras lo acompañan, el último mes fue un mes récord en escrituras, tanto en Ciudad Autónoma como en provincia. Nosotros desde Narváez estamos situados en San Isidro, justo en una esquina emblemática, en Primera Junta y Libertador. Estamos hace más de 30 años, y bueno, como grupo, en realidad, y contándote un poco lo que hacemos, la realidad es que comenzamos teniendo, a partir de subastas de predios industriales, y hace unos 5 años notamos, obviamente en cabeza de Fabián Narváez, quien es el dueño de la empresa, una oportunidad en distintos lotes que daban a la barranca en San Isidro, y que pertenecían a familias que obviamente habían crecido en tamaño, y bueno, detectamos esa oportunidad, que era la posibilidad de reconvertir esos grandes predios en pequeños barrios privados, y bueno, ahí ya hicimos 4 barrios privados, y eso dio un nuevo vuelco a la marca, y nos reconvertimos, por un lado, como desarrolladores inmobiliarios, y el rol que ocupo como gerente comercial, es de potenciar las ventas propias de los desarrollos que hace Narváez como desarrolladora, y al mismo tiempo, como inmobiliaria, estando un poco a la vanguardia, y a qué nos referimos con ir a la vanguardia, es por un lado, utilizar la tecnología, la tecnología a nuestro favor, ahí estamos como muy enfocados en lo que es el marketing digital, es algo que vino para quedarse, y hoy cada vez se puede aplicar en mayor cantidad, y bueno, la verdad es que, como te digo, un poco hablando, o haciendo referencia a lo que vos mencionabas, de la reconversión de predios industriales, ahí es otro punto en el cual estamos notando... Eso te iba a consultar, ¿no? O sea, hay dos aspectos que me llaman mucho la atención del mundo inmobiliario, es, por un lado, lo que comentabas, ¿no? Cómo la tecnología se incorporó en los procesos de comercialización, definitivamente, desde aquella vieja experiencia de ir a visitar una propiedad o una unidad, hoy yo tengo una visión, tal vez, en video, 360, de real conexión, y puedo estar viviendo, y voy igual a visitarla luego, pero tengo un acercamiento, y por otro lado, la reconversión de los espacios. Digo, acabas de mencionar un punto muy interesante, ¿no? La ciudad se expande, la ciudad se va para afuera, y hay espacios industriales reconvertidos, y espacios que son agropecuarios reconvertidos en barrios. Esta experiencia de lo industrial a lo urbano es algo muy novedoso. Sí, sí, a ver, voy primero por lo último que estás mencionando, respecto a esa reconversión de predios industriales, nosotros notamos, y nuestro fuerte hoy está enfocado en San Isidro, tenemos justamente un lanzamiento que hicimos, que está muy cerca de Unicenter, en el cual había un predio industrial, que estuvo durante 20 años abandonado, y que tenía razones por las cuales tampoco estaba habilitado para industria, que era el ancho de calle, en el cual no giraban los camiones. Entonces, bueno, ahí detectamos esa oportunidad, un win-win para los vecinos, que para los vecinos era algo que era inseguro, que quedaba, justo, bueno, hablando de temas de actualidad, por ejemplo, que crecía el pasto, y que se desarrollaban en estos últimos meses, mosquitos, digo, llega hasta ese punto, ¿en qué afecta un predio industrial que ha quedado en desuso? En desuso en parte porque, obviamente, como vos decís, la población crece, por un lado, el foco de los municipios va variando, y tal vez en algún momento, lo que antes era recibir industrias, pasa en algún punto a tratar de llevarlas a la periferia o a distintas zonas. ¿Por qué? Bueno, eso también está muy relacionado con otro negocio gran inmobiliario que tiene que ver con el desarrollo de los parques industriales, ¿no? Muchos municipios dicen, bueno, que las industrias a parques industriales y estos grandes espacios o a urbanizaciones o a espacios verdes en algunos otros municipios. Totalmente, digo, y de hecho pasó también en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con lo que fue la zona de Mataderos, donde estaba el mercado de Hacienda, que se traslada, digo, hoy tiene toda una lógica y la realidad es que en el caso de San Isidro mucha gente quiere seguir viviendo en San Isidro, digo, y la verdad que el éxito que estamos teniendo en nuestros proyectos tiene que ver con eso, es el arraigo que tiene la gente al barrio, que, digo, es innegable que se han desarrollado otros municipios y es natural que eso pase, que haya gente que quiera irse a vivir a zonas más alejadas, pero lo que ofrece un municipio como San Isidro es esa cercanía y esa espontaneidad que es lo que nos transmiten los clientes, ¿no? a la hora de querer volver y de saber que uno tiene a todos sus afectos alrededor. Y que esos lugares industriales están en lugares de muy buena conectividad en líneas generales, cuando quedan dentro de los municipios. Totalmente, porque antes dependía, ¿no?, para el caso logístico. Este en particular era un parque logístico, te puedo hablar de otro que está ubicado en la zona de Martínez, que era una fábrica donde había una fábrica textil que estuvo abandonada también durante muchos años, se demolió, parte de esa fábrica en el momento que se había comprado hace 15 años, ya se había reconvertido en un edificio residencial y de oficinas, y bueno, y este es otro proyecto que tenemos, la verdad que muy lindo y que viene funcionando muy bien con un montón de innovaciones también desde el lado de la arquitectura, incorporando lo que es filosofía Passive Caus, no me quiero meter en detalle, pero realmente, digo, hay cosas muy interesantes, ¿no?, que están pasando en el municipio, ¿no? ¿Cuántos proyectos de esas características están en proceso ya desarrollados, en desarrollo y a futuro? Bueno, a ver, hoy estamos comercializando más de 20 proyectos, ¿sí? Realmente, te digo, dentro de lo que es San Isidro, puede ser la zona de la Calabria, donde hablás de un edificio de cuatro pisos, de un frente simple, hasta proyectos que tienen más de 150 unidades que están sobre la calle Tomkinson, sobre la calle Sucre, es decir, y que han sido también reconversiones de laboratorios, por ejemplo, digo, trabajamos muchísimo con ese tipo de emprendimientos. No me quiero olvidar de la primera parte que mencionaste, que es la parte de la tecnología. Eso te quería consultar, nosotros somos una empresa especializada, grupos generadores, en todo lo que tiene que ver con herramientas de comercialización, de hecho nuestro producto principal trabaja sobre reingeniería comerciales y la tecnología y el real estate están en su máximo esplendor, ¿no? Y es que, a ver, tratamos de incorporar y de ser vanguardia en esto, te pongo un ejemplo, digo, la pandemia marcó un antes y un después porque hasta ese momento uno a lo sumo tenía la ficha y le compartía la ficha a los clientes. Durante la pandemia no existía mostrar una propiedad si no es a través de un video, ¿por qué? Porque estaba el problema de la movilidad, se han tomado reservas, nosotros incorporamos al mismo tiempo que me sumé yo a la empresa un gerente de transformación digital que tiene que ver con esto, con firmas, por ejemplo, a través de empresas que manejan software de documentación. Me pasó que tuve que firmar una prórroga ayer y se carga mediante el software, se le envía y los firmantes firman a través de una firma electrónica. Pero me quedo y vuelvo a la parte de la tecnología que estamos aplicando, por ejemplo, ahora estamos en el mes de mayo estamos lanzando otro emprendimiento que todavía no tenemos el nombre, si no te lo diría, pero es en la zona también de San Isidro, una reconversión de una industria, es en la calle Espeleta, Castelli y Entre Ríos, es mitad de manzana que se demolió una parte y la otra se mantuvo y al momento de pensar cómo íbamos a comercializar este proyecto surgieron dos opciones, como hay estructura existente podríamos haber optado por la opción tradicional que es hacemos una unidad modelo en la cual uno tiene que invertir ese dinero, ese tiempo en desarrollarla, en crearla, cuando sabemos que en realidad no están hechas las conexiones, afecta a los tiempos de obra, un montón de temas y la opción por la que optamos a través de la tecnología es generar un gemelo digital, para ese gemelo digital lo que estamos haciendo es a través de la arquitectura con planos y con planos hechos en 3D lo que vamos a lograr es en vez de tener una única unidad para mostrar una unidad modelo donde se ven las terminaciones estamos generando cuatro unidades cuatro unidades donde el cliente va a venir a nuestras oficinas y se va a mover libremente pero se va a mover libremente viendo como si fuera un videojuego usando la misma tecnología en este caso se llama Unreal Engine que es una tecnología que se usa para los videos que usan los chicos digo a través de internet ellos van a venir a nuestra oficina van a recorrer esas unidades van a poder ver el complejo en su totalidad con los materiales que estamos eligiendo con las perspectivas y hasta tiene la opción que esto me parece lo más lo más grandioso es que uno va a estar en esa unidad y va a poder ver cómo pasa el sol porque está geolocalizada y va a poder situarse en una fecha específica y en un horario específico una realidad virtual llevada al proceso de comercialización de un impacto altísimo ¿no? Hacia ahí queríamos ir y bueno lo estamos logrando en las próximas semanas vamos a estar haciendo este lanzamiento que son unos 48 lofts muy lindos muy bien ubicados en una zona que realmente es exclusiva con gran gran conectividad otro de los temas que hablábamos y bueno rodeado de espacios verdes te hago una última consulta nos quedan todavía unos pequeños minutitos lo que sea la estructura comercial de tu empresa está formada obviamente por comerciales por vendedores ¿cómo se llevan con la adaptación a esta gran novedad de la tecnología? ¿no? porque es un cambio de paradigmas sobre todo si tenés a alguien con mucha experiencia dice bueno ¿cómo me adapto a esto? ¿no? o sea dejo de tener yo mi rol de vendedor me están reemplazando por un software de realidad virtual ¿cómo es la percepción? me encanta la pregunta porque lo vivo día a día y te digo yo entré hace poco más de casi dos años y la realidad es que yo vengo ya bueno tengo 37 años estoy como inmerso en la tecnología y para mí la creación partiendo de algo tan básico como lo que es un CRM aquellos que no saben es un Customer Relationship Manager que lo que te permite es administrar los contactos eso es como la base de cualquier proceso de venta y ahí como vos decías y preguntabas la verdad es que tenemos vendedores experimentados con más de 20 años a los cuales obviamente ellos ya tienen un montón de experiencia pero les puede costar ir incorporándose en los procesos que requiere que a la larga termina siendo también todo ¿viste? palos y zanahorias es decir si yo puedo explicar y mostrar que en realidad esto que a uno puede considerar que le lleva más trabajo cargar y mantener actualizada ese CRM pero que en un futuro a mí me permite por ejemplo que es lo que estamos haciendo hacer marketing digital y campañas específicas para cada cliente por ejemplo en este lanzamiento que estamos haciendo nosotros lo que vamos a hacer es tomar nuestra base de datos clientes que consultaron por la zona dentro de ese dentro de ese rango de precios dentro de ciertas especificaciones y los vamos a contactar directamente entonces al cuando el broker entiende eso se da cuenta que va a poder vender más y acá la idea siempre es incorporar la tecnología no para sacarle trabajo a personas esto es lo contrario para hacer hacerle ganar más a esas personas y volvernos más eficientes y termino con una cosa digo tenemos tenemos brokers que están mucho más duchos con las redes sociales y que entienden y que les gusta el concepto viste de crear su propia marca personal y tenemos otros que se resguardan y que dicen yo hago el video tengo la muestra de la propiedad se ve el video pero a lo sumo incorporo la voz así que bueno es muy interesante la verdad que viste en el clavo con la pregunta da para da para otro reportaje para hablar sobre la transformación de los procesos comerciales Alan muchísimas muchísimas gracias súper claro y muy novedoso todo no solo el proceso comercial sino también esto de la reconversión de los espacios industriales en urbanos así que muchas gracias por la entrevista gracias por tu tiempo bueno muchas gracias a vos y cuando quieran acá estamos para ayudarnos ayudarnos y bueno cualquier consulta estamos de nuevo Alan muchísimas gracias bueno muy amable gracias Alan bueno hemos pasado con un número uno que interesante como el negocio inmobiliario se reconvierte y a su vez como la tecnología parte de nuestros procesos vamos a ver vamos a ver